La enfermedad Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Históricamente, médicos griegos y romanos asociaron la vejez con la demencia, pero no fue hasta el 1901 cuando el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer identificó el primer caso de lo que se conoce hoy día como la enfermedad de Alzheimer. Conoce más sobre las investigaciones recientes, necesidades, factores socioeconómicos y el reto que representa el cuidado para esta población con nuestros expertos. Muy buenos días, bienvenidos a este programa de Medicina y Salud Pública, un programa hoy dedicado al tema del Alzheimer. Nos encontramos desde el primer simposio de Latinos y Alzheimer que se celebra en Estados Unidos. La sede es San Juan, Puerto Rico y me acompaña el catedrático, un poco el gestor detrás de esta actividad, el doctor José Carrión Baraltz, catedrático de la Universidad, investigador y experto en el tema de Alzheimer. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme. ¿Por qué se celebra en Puerto Rico este tema, este simposio? Hace casi dos años, antes de María, unas investigadoras de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard y del Hospital General de Massachusetts, contactaron al rector del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, diciendo que iban a organizar este primer simposio de Alzheimer y Latinos y como ellos tienen varias investigadoras puertorriqueñas allá, pensaron que sería una buena idea traerlo acá a Puerto Rico. Comenzamos las conversaciones, el recinto de ciencias médicas, la Universidad de Puerto Rico, les abrió los brazos desde el primer momento y desde entonces hemos trabajado en dos intentos para llevar a cabo este simposio. Iba a ser inicialmente en febrero del 2018, pero María decidió que no era un buen momento, así que continuamos trabajando después del huracán y aquí estamos muy felices en abril del 2019 albergando a un acorte de investigadores espectaculares de Argentina, de Colombia, de México, de Panamá, de Cuba, de Estados Unidos y de Puerto Rico. Estamos bien contentos. Pues precisamente la importancia que reviste este simposio es quizás la falta de mucha data precisa sobre cómo el Alzheimer se manifiesta y afecta a las poblaciones latinas. Definitivamente. Ahora mismo estaba en una presentación bien interesante de la doctora Ivonne Jiménez de acá, de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina, viendo cómo hay un tipo de Alzheimer que se presenta principalmente en familias donde hay muchas personas con Alzheimer y donde se ha encontrado una mutación genética particular en familias puertorriqueñas que tiene un impacto bien grande sobre las personas que lo padecen. Generalmente, en muchas otras partes del mundo, las personas que tienen este gen, el gen de la presenilina 1, ya a los 40 y poco empiezan a tener unos síntomas claros de pérdida de función cognoscitiva, ya a los 50 tienen demencia diagnosticada y antes de los 60 han fallecido. Lo que está reportando la doctora Ivonne Jiménez en este momento, aquí abajo, es que han encontrado personas aquí en Puerto Rico que tienen ese gen, pero con una mutación particular que hace que esa presentación de daños cognoscitivos se llegue a presentar hasta tres décadas más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es portador de ese gen, no necesariamente va a tener demencia a los 50 y va a morir antes de los 60. Puede que llegue a tener una vida bastante normal, en el sentido de que puede que tenga sus funciones cognoscitivas hasta los 60, que no le diagnostiquen hasta los 65 y que no fallezca antes de los 75. Parece una cosa trivial, pero si lo comparamos, es un hallazgo mucho más importante que cualquier medicamento que pueda haber para el Alzheimer ahora mismo, que sabemos que su efecto en ningún caso es mayor de uno o dos años. O sea, que la detección de la presencia de este factor pudiera ayudar en el tratamiento. Sí, o sea, nos ayuda a saber qué esperar. Si la persona tiene esta mutación particular, por lo menos sabemos que no tiene esa sentencia de muerte para los próximos 10 años. Podría tener hasta 30 años de vida y en el interín debemos ir averiguando cómo podemos maximizar la calidad de vida de esa persona y que la persona pueda seguir teniendo una vida productiva, una vida lo más normal posible, en vez de como es ahora, prácticamente saber que de aquí a un par de años podría no estar aquí. Y este tema es bien importante y hay tantas preguntas, doctor. Vamos a pedirle al público que puede hacer sus preguntas a través de Facebook. Aquí tenemos toda la producción que nos va a ayudar a canalizarla y tenemos varios expertos con los que vamos a estar conversando sobre esta es la sexta causa de muerte en Estados Unidos. De hecho, cobra más vidas que el cáncer de próstata y cáncer de seno juntos. En Estados Unidos. En Puerto Rico es la cuarta causa de muerte. O sea, el Alzheimer tiene que ser una prioridad de salud pública que jamás ha sido en Puerto Rico. O sea, estamos caminando y tomando decisiones, ignorando unos datos que nos están dando en la cara desde el 2008 y seguimos adivinando, seguimos tratando el tema de la salud como si no supiéramos nada. Pero sabemos mucho. El problema es que no utilizamos esa información. Claro. Y en Puerto Rico se ha agravado posterior al huracán María con el aumento de migración. Hay una población que se fue la más joven y se ha quedado atrás una población envejeciente. Muchas ocasiones personas de la tercera edad cuidando a otras personas enfermas de la tercera edad. Es prácticamente una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria y lamentablemente hemos visto un pequeño ejemplo de esta crisis hace dos semanas con el caso de Mireya. Una persona que a los 45 años puso de lado su vida, puso de lado su carrera, puso de lado el tener su propia familia para cuidar a su madre y nueve años después no pudo más. O sea, así de fuerte es la carga que le pone esta enfermedad a los cuidadores y en Puerto Rico los dejamos solos. No hay una estructura de apoyo para cuidadores. No hay sistemas de educación para cuidadores. No hay sistemas para que las comunidades apoyen a las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Y lo que hemos visto en el caso de Mireya, lamentablemente, creo que no va a ser el único caso. Claro. Y ya hemos visto, ¿verdad?, un aumento en fatalidades precisamente durante el paso del huracán María y posterior de esa tercera edad. Muchos de ellos también con condiciones como Alzheimer. ¿Cuántas son las muertes en Puerto Rico por las causas de demencia y o Alzheimer? Un problema grande que tenemos es que en Puerto Rico no se hace vigilancia epidemiológica de la demencia. Tenemos unos datos basados en dos o tres estudios que hemos hecho con los pocos datos disponibles y esos estimados los continuamos utilizando a lo largo del paso del tiempo. No tenemos buenos datos para contestar esas preguntas. Pero lo que sí sabemos que es cierto es lo que usted señala. A medida que la población envejece va a haber más casos de demencia tipo Alzheimer, vascular, los otros tipos de demencia y hay menos personas jóvenes capacitadas para cuidar a estas personas con demencia. La pregunta tiene que ser, ¿quién va a cuidar a estas personas? ¿Qué política pública hay en Puerto Rico para asegurar la identificación, capacitación y mantenimiento? El mantener en Puerto Rico a estas personas que no se sientan con tanta presión y tan malas condiciones de vida que como tantos otros compatriotas deciden en un momento dado que no pueden más, cogen el avión y se van. Por eso usted ha señalado que el problema de las demencias y Alzheimer siendo una manifestación quizás la más grave, ¿verdad? De ellas, el que no se vea como un problema grave de salud pública porque tiene un costo no solamente sobre las vidas sino también en términos del costo del manejo de la condición. Esto realmente es inaudito. Hace apenas media hora estaba hablando con el profesor Just Martens. Este profesor es el director para las Américas de Alzheimer's Disease International, una organización basada en Londres que mira sobre todo los aspectos socioeconómicos de la demencia. Y este señor me preguntaba, bueno, ¿cuál es el plan nacional de Puerto Rico para esto? Yo le dije, bueno, se hizo uno en el 2015, yo tuve el privilegio de ser parte de ese comité de 30 personas que tuvimos dos años trabajando en él, ese documento ha desaparecido. Ya ni siquiera está en la página del Departamento de Salud. Nadie sabe qué se está haciendo, yo no veo acciones concretas. Y este profesor me decía, pero la Organización Mundial de la Salud ha dictado unas pautas que se tienen que seguir para dar unas protecciones, unos cuidados mínimos a las personas con demencia. Realmente yo no le podría decir qué se está haciendo en Puerto Rico. Yo sospecho que nada, pero como no estoy dentro del Departamento de Salud, no puedo decirle si se está haciendo algo o no. Quisiera que alguien me dijera qué se está haciendo del gobierno para abajo. No, y el cuidado a nivel privado es sumamente costoso. Son una vigilancia 24 horas para estas personas y el tiempo con la enfermedad también, ¿verdad?, acarrea unos costos grandísimos. Pero no todo el mundo tiene los medios económicos para poder costearla. Y el costo es solamente una parte del problema. Usted dice, es bien costoso cuidar a una persona con Alzheimer. La próxima pregunta es, ¿y la calidad del servicio? ¿Cómo garantizamos que haya cuidadores debidamente adiestrados para trabajar con personas con Alzheimer? Ayer yo presentaba un cartel donde mostrábamos que entre las condiciones médicas más prevalentes en las personas con Alzheimer, hay muchas condiciones relacionadas a dolor. Dolor en las coyunturas, artritis, dolor en las cervicales, dolor en la espalda, dolor, o sea, problemas con huesos y cartílagos. O sea, esto lo que nos dice es que muchas personas con Alzheimer viven con mucho dolor todo el tiempo y en muchas ocasiones no lo pueden expresar. ¿Qué hacen entonces? ¿Gritan? Tal vez como la mamá de Mireya, que empezó a gritar a las 5 de la mañana. ¿Y qué hacemos al respecto? Dale una clonopin. Dale una clonopin para que se duerma. Vamos a acabar con este problema rapidito. No, hay unos problemas básicos que no se trabajan y ese tipo de educación para los médicos primarios no existe tampoco. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Claro, hemos comenzado, como verá, planteando el problema desde el punto de vista de salud pública, como una crisis realmente que enfrenta sobre todo Puerto Rico, pero no hemos entrado en el detalle, ¿verdad?, de qué es el Alzheimer, cómo se define, cómo se encuentra colocado frente a otras demencias. Y ya tenemos preguntas también, doctor. Muy bien. Así que vamos a empezar con la pregunta de Diego, que nos va a introducir al tema como tal de ir definiendo la demencia y el Alzheimer. Me dice, ¿desde qué edad se pueden presentar los primeros signos de esta enfermedad? Muy bien, gracias por la pregunta, Diego. La enfermedad de Alzheimer es sumamente compleja y hay dos tipos principales de la enfermedad de Alzheimer. Está el tipo de Alzheimer que le llaman esporádico o de comienzo tardío, que generalmente se empieza a ver de los 65 años en adelante. Ese es el más común. Casi 95% de los casos son ese tipo de Alzheimer. Hay otro tipo que se llama el Alzheimer familiar, que tiene un componente genético bien importante, donde entra este gen de la presenilina 1 que mencionábamos antes, pero menos del 5% de los casos de Alzheimer son de este tipo. Los casos de Alzheimer tipo familiar, decíamos que ya desde los 40 se pueden empezar a ver síntomas, escuchamos un estudio de Colombia donde ellos estaban encontrando gente que desde los 30 y poco estaban mostrando síntomas. O sea que hay una variabilidad relativamente grande. Eso es en la enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano. En la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío también hay una variabilidad grande. Se pone esa edad de 65 años porque es un promedio para mucha gente, pero hay gente que comienza los síntomas de Alzheimer a los 70, hay gente que ya desde los 50 empieza a mostrar síntomas. ¿Por qué esta demostración? Es una enfermedad sumamente compleja, pero hemos visto también cómo factores como la depresión acentúan y aceleran el desarrollo de la enfermedad. Así que una persona que ya tenga la predisposición y en condiciones normales se le iban a mostrar los síntomas a los 65, tal vez si tiene una depresión grande de los 40, 45, 50, ya a los 50 y poco ya empieza a mostrar los síntomas claros de la enfermedad. Claro, doctor, Alzheimer un poco dentro de las demencias, ¿cómo se diferencia de otras demencias? Primeramente es la más común. Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es una patología, un daño en el cerebro. Estas proteínas se van depositando en el cerebro, en las neuronas y entre las neuronas y las van matando. A medida que mueren las neuronas, se pierden las funciones cognoscitivas que la persona tenía. Y entonces en una tomografía del cerebro se nota un achicamiento, ¿verdad? Definitivamente. En realidad lo que se ve es un agrandamiento de los ventrículos cerebrales, esos huecos en el cerebro por donde corre el líquido cefalorraquídeo que actúa como un shock absorber para que el cerebro no se dé cantazos todo el tiempo. A medida que mueren esas neuronas, esos ventrículos se van agrandando y así se puede identificar. Pero el proceso puede acelerarse ante una condición como la depresión, por ejemplo. Y hay diferentes manifestaciones de demencias igual de Alzheimer. Y dependiendo también, o sea, manifiesta diferente en las poblaciones mundiales de manera también distinta. Definitivamente. La segunda causa más común de demencia en todo el mundo es la demencia vascular. Y justo ayer escuchábamos a la doctora María Carrillo, la directora científica a nivel mundial de la Asociación de Alzheimer, dando una charla bien interesante donde ella mostraba que en personas con Alzheimer en Puerto Rico que habían donado sus cerebros para la investigación, habían encontrado que los factores vasculares eran mucho más prevalentes que en otros grupos. Eso es una mala noticia porque en Puerto Rico las enfermedades vasculares, cardiovasculares, son sumamente prevalentes. Esa es una prevalencia bien alta. La buena noticia es que podemos hacer mucho para prevenir estos casos. Si fuese patología de Alzheimer puro, hay poco que se pueda hacer a nivel de tratamiento e incluso prevención. Pero si son factores cardiovasculares, desde hoy todos nosotros podemos empezar a reducir nuestro riesgo de Alzheimer. Qué bien, porque habría que trabajar entonces con prevenir esas enfermedades vasculares y cardiovasculares. Definitivamente. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Una buena nutrición, actividad física, descanso, moderación, tener una vida social saludable, salir, apagar el televisor, apagar el teléfono. Bueno, no lo apaguen hasta que acabe este Facebook Live, pero después apague el teléfono y salga. Mire qué día tan hermoso tenemos en Puerto Rico hoy. Salga y vea ese sol y disfrute y camine, hable con sus vecinos, llame a sus familiares, reinsértese en su vida de nuevo, no se quede viendo televisión. Cosas sencillas hacen una gran diferencia. O sea, que para prevenir el Alzheimer o el desarrollo, postergarlo, todo eso se puede aplicar. Definitivamente. Desde bien joven, desde bien temprano. Definitivamente. Tenemos otra pregunta de Lourdes Berberena. Y si es cierto que hay que hacer algo especial en personas mayores, que los hijos no lo aceptan. Me imagino que se está refiriendo al caso de Mireya o a otros casos donde los hijos no cumplen su responsabilidad con sus padres en esa etapa tan difícil de la vida. Bueno, tal vez la pregunta de Lourdes hay dos vertientes. Tal vez hay una vertiente que tiene que ver con el estigma de la enfermedad que muchas familias no quieren aceptar. Por la razón que sea, por miedo de que me dé a mí o por la vergüenza de decirle a la gente que mi mamá tiene Alzheimer, por lo que sea. Y tratan de no enfrentar ese diagnóstico por el mayor tiempo posible. Es una realidad y lo estamos combatiendo con educación. A través de la iniciativa de Un Café por el Alzheimer que presentamos ayer en una charla oral, dimos mucha información sobre los esfuerzos que estamos haciendo en Puerto Rico para romper estos estigmas. El segundo, la segunda posible vertiente, pues hay algo adicional que haya que hacer, pues hay que conocer. Y hay que ponerse en los zapatos de esa persona. Nadie escoge tener Alzheimer. Para nadie es una buena decisión que le dé Alzheimer. Así que usted cuando ve a esa persona, cuando usted ve a ese ser querido y lo ve indefenso, lo ve adolorido, lo ve sufriendo, imagínese por un momento que usted fuese esa persona y que usted necesitara ayuda. Tal vez usted no puede expresar claramente lo que le está pasando, pero usted puede, tal vez, gritar, tal vez usted puede jamaquear, tal vez usted puede hacer algo. Póngase por un momento en esa situación y ve a esa persona con compasión. Ve a esa persona como alguien que está sufriendo y necesita mucha ayuda. Ahora, Mireia alcanzó un punto donde no pudo más. Y son nueve años de dejar su vida de lado para entregársela a otra persona. Es un gran sacrificio. Lo que los cuidadores necesitan es apoyo de toda la comunidad, apoyo del gobierno, apoyo del sector privado. Tenemos otra pregunta de Isabel Díaz. ¿Por qué si en Puerto Rico hay escuelas de salud pública y hay personas con esa preparación, no hay una educación continua y directa a nuestro país? Un poco usted abordó el tema, ¿verdad? de la falta de esa política pública generalizada nuestra. La política pública sobre salud viene del Departamento de Salud. A mí también me gustaría que alguien me contestara esa pregunta. Le puedo decir que desde la Universidad de Puerto Rico, desde la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina, tenemos una iniciativa de educación a los cuidadores. Se llama Un Café por el Alzheimer. Nos puede encontrar en Facebook. donde aparte de los conversatorios, de las charlas que tenemos con cuidadores con frecuencia, también hemos diseñado talleres para cuidadores y talleres para profesionales de la salud, porque lo que hemos aprendido en estos cinco años es que hay muchos profesionales de la salud que también necesitan mucha educación sobre Alzheimer y los otros tipos de demencia. Claro, usualmente el paciente con Alzheimer necesita un neurólogo, pero obviamente antes de llegar ahí pasa por muchísimos especialistas y sus médicos primarios que a veces no identifican la condición. En ese sentido hay que educar también al resto de nuestros profesionales en el área de la salud. Definitivamente. La Asociación de Alzheimer y la Sociedad de Gerontología de Estados Unidos tienen iniciativas para el diagnóstico temprano de la enfermedad y todo comienza con evaluaciones en la oficina de los médicos primarios. Eso debería ser política pública en Puerto Rico. Eso debería ser parte de los créditos que se le requieren a los médicos de educación continua para revalidar su licencia, unos conocimientos básicos. Con cinco minutos que usted le dedique a ese paciente, usted puede tener una idea bastante buena de si su cognición está empezando a fallar. Y si usted lo hace una vez y luego a los seis meses lo hace de nuevo y usted empieza a ver en el expediente del paciente que hay un deterioro claro, ya usted sabe que posiblemente haya que referir a un especialista. Pero lo hace hoy y no dentro de ocho o diez años cuando esta persona aparece un día perdida en Plaza de las Américas o en la Plaza del Pueblo o decidió hacerle un cheque de 50 mil dólares a alguien que pasó por la calle. Doctor, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros o nuestros familiares? Porque a uno se le olvida cada cosa a diario. La diferencia entre esa pérdida de memoria casual y que ya sea patológica, ¿cuál es? Básicamente es la cantidad de eventos y la seriedad de los eventos. Entiendo que la doctora Sepúlveda va a estar con usted dentro de unos minutos. Ella les puede decir cómo ella identifica algunos de estos problemas en su oficina, pero las guías generales son que si esto le pasa a usted una vez al día o una vez a la semana y... pero nada, al día siguiente usted vuelve... O sea, hoy se le olvidó dónde puso las llaves, pero todo el resto de los días usted sabe dónde pone las llaves. Eso no es un mayor problema. Si a usted se le olvida dónde puso las llaves y cuando las encuentra no sabe por qué estaba buscando las llaves, eso podría ser más preocupante. Pero hay que mirar a la persona... o sea, hay que mirar todo el cuadro. Usted no puede hacer ni un diagnóstico, ni siquiera dar una primera impresión en 15 segundos. Y hay otros factores que pudieran señalar que ya hay indicios de Alzheimer, además de esa pérdida de memoria. La pérdida de memoria a corto plazo, la pérdida de memoria reciente, lo que pasó hace dos minutos, cinco minutos, o lo que desayuné esta mañana, es el síntoma principal. Pero hay otros, como el enfrentar dificultades con las tareas cotidianas, las cosas que antes se nos hacía fácil hacer, la pérdida del juicio, la pérdida de atención, la dificultad de moverse en el día a día, es un síntoma bien importante que debe comunicar a su médico, a su profesional de la salud, para que sea evaluado. Doctor, antes de pasar con la doctora, me gustaría un consejo en general a la población, a nuestros líderes, a los que hacen política pública, de cómo vamos a enfrentar en Puerto Rico, en América Latina, esta epidemia y esta crisis humanitaria que representa ese aumento en casos de Alzheimer. El Alzheimer es un problema sumamente complejo y requiere insumo, requiere información, requiere opinión de todos los sectores involucrados. Este problema no se puede enfrentar desde la perspectiva de la medicina solamente, del trabajo social solamente, de los cuidadores solamente. Es un problema tan complejo, porque una vez que una persona es diagnosticada, afecta a todo el círculo familiar, afecta a la comunidad, incluso, algo que no nos damos cuenta, afecta al Estado, porque perdemos una persona que podría ser productiva y en vez de estar produciendo, está requiriendo unos servicios de salud. A todos nos conviene prevenir el Alzheimer, retrasar lo más posible el comienzo y luego dar el mejor cuidado posible a las personas con Alzheimer y a sus cuidadores. Mi consejo, vamos primeramente a informarnos. Vamos a entender el impacto que tiene la enfermedad de Alzheimer sobre todo Puerto Rico, sobre la economía, sobre la calidad de vida, sobre el sistema de salud y vamos a convocar a todos los profesionales que trabajan día a día con esta enfermedad para poner en marcha un plan que realmente sirva bien a las personas con Alzheimer, los cuidadores y a todo Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctor. Si usted acaba de sintonizar, pues está con nosotros el doctor José Carrión Baral, catedrático del Departamento de Desarrollo Humano de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, donde hacen un trabajo excelente de recopilar data, de realizar los estudios pertinentes y además de sugerir política pública, como es el caso de esta ocasión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por recibirme. Y nosotros vamos a continuar recibiendo sus preguntas. Tenemos una de Diego Gutiérrez, que llega a través de Facebook, así que la doctora Vanessa Sepúlveda estará contestando esa pregunta. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de este tema de latinos y Alzheimer. ¡Gracias! ¡Gracias! La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Históricamente, médicos griegos y romanos asociaron la vejez con la demencia, pero no fue hasta el 1901 cuando el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer identificó el primer caso de lo que se conoce hoy día como la enfermedad de Alzheimer. Conoce más sobre las investigaciones recientes, necesidades, factores socioeconómicos y el reto que representa el cuidado para esta población con nuestros expertos. Saludos y regresamos a este programa especial desde el primer simposio de Alzheimer y Latino. Se celebra en San Juan, Puerto Rico, que ha sido la sede de este primer simposio para tratar de entender cómo esta pandemia que afecta a la población mundial particularmente se desarrolla y afecta a las poblaciones latinas. Hemos estado conversando con distintos expertos en el tema y queremos decirles que nos puede también sintonizar en nuestro podcast y seguirnos en todas las redes sociales como arroba revista MSP. Y también, si quieren saber más sobre el tema del Alzheimer, pueden acceder a todos los artículos que hemos publicado en la página, van a la revista MSP y ahí le dan al search bajo Alzheimer y le aparecen todos los artículos. Con nosotros, la doctora Vanessa Sepúlveda, geriatra y catedrática de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, una de nuestras expertas y científicas que trabajan con los pacientes de Alzheimer en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de comenzar con su práctica, ¿qué significa para los científicos de ustedes en Puerto Rico que se esté celebrando este simposio? Bueno, nosotros estamos sumamente contentos, sumamente contentos de que seamos la sede de este simposio latino y queremos aprovechar para dar las gracias a la Asociación de Alzheimer que nos puso en el mapa y nos consideró para poder hablar de lo último que hemos estado haciendo con las poblaciones latinas y en especial Puerto Rico. O sea, porque aquí no nos quedamos atrás, también estamos investigando en relación a las poblaciones latinas que están siendo más afectadas con esta condición que alcanza a 50 millones de habitantes en todo el mundo. Y que cobra tantas vidas también. Y que cobra tantas vidas. En Estados Unidos, la sexta causa de muerte es Alzheimer y en Puerto Rico es la cuarta. El doctor José Carrión Baral nos anticipó también que se había encontrado en Puerto Rico una especie de variación de uno de los, digamos, causantes o algún indicador que se manifiesta distinto en nuestra población puertorriqueña. ¿Alguna otra novedad en términos de cómo se manifiesta el Alzheimer en Puerto Rico? Es correcto. Sí se han identificado unos genes asociados a nuestra población puertorriqueña que nos predispone. Se podría ver que hay un aumento de riesgo de la enfermedad de demencia de tipo Alzheimer. Pero ahora mismo está en conferencia el doctor Joseph Lee, que está trabajando con la doctora Yvonne Jiménez y con nosotros en Puerto Rico. Él es geneticista y él ha descrito algo diferente. Y son genes que protegen contra la enfermedad de Alzheimer. Y ahora mismo lo tenemos en Tarima y está discutiendo ese estudio. Así que es bueno saber qué cosas nos aumentan el riesgo de la demencia de tipo Alzheimer y demencias asociadas, ¿verdad? Pero también sería bueno que alguien nos dijera las investigaciones qué cosas lo puede disminuir o qué lo puede prevenir o qué lo puede, ¿verdad? La prevalencia disminuir en términos de poblaciones étnicas, hablando de eso. Pero estamos lejos de encontrar cuál es el smoking gun o lo que dispara la condición para saber cómo evitarla. ¿O hay ya indicadores? Bueno, estamos lejos de encontrar realmente la cura. La cura, un tratamiento que trabaje directamente la patología de la condición en el cerebro. Así que estamos, cada vez pues, estamos un poquito más lejos. Se estima 10, 15 años. Algunos estudios de medicamentos que trabajaban la patología en el cerebro han fracasado. Así que los investigadores están rearreglando cómo vamos a, qué poblaciones vamos a tomar, qué dosis vamos a, arreglando, ¿verdad? sus propuestas para tratar de conseguir esa cura. Así que mientras eso viene, sí, hace unos años atrás se ha dado mucha importancia, probablemente el doctor habló, se ha dado mucha importancia de lo que es la prevención. Y los Estados Unidos ha provisto los fondos necesarios para atacar lo que son los estilos de vida, lo que son los riesgos cardiovasculares, lo que es las intervenciones en ejercicio, en dieta, en colesterol y en bajar la presión. A nivel mundial hay un estudio que se llama Finger, que se ha utilizado como modelo y la asociación de Alzheimer ha estado contribuyendo para que Estados Unidos desarrollara su estudio que se llama el US Pointer. Así que estos estudios básicamente lo que trabajan es eso, lo que hacemos todos los días, nosotros los médicos primarios, medicina interna, los geriatras y los compañeros profesionales de la salud, tratar de disminuir ese riesgo, tratando de atacar el estilo de vida, la hipertensión, el colesterol y la diabetes. Y yo hago mucho hincapié en eso porque la evidencia es clara. Actualmente salieron los resultados de lo que es ser bien estricto en el manejo de la presión. El manejo de la presión, se ha visto que las personas que mantienen unas presiones bien bajas, 120-70, 120-80 a lo máximo, tienen un menor riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación a lo clásico que es mantener la presión 140-80 y que la gente piensa que está bien y no está bien. Que bien, tenemos preguntas. Pregunta Diego Esteban cómo se puede retrasar el desarrollo de la enfermedad, que es un poco el tema que usted acaba de comenzar. Y también Serrano que nos pregunta por qué algunos casos adelantan más que otros. O sea, eso se refiere, me imagino, al desarrollo de la enfermedad. Claro. Es una excelente pregunta. Cada paciente que yo diagnostico con la condición, y ciertamente la asociación de Alzheimer ha tirado unas estadísticas que cada 60 segundos alguien desarrolla la enfermedad de Alzheimer. Así que cada vez que diagnosticamos una persona con Alzheimer, creamos un plan. Creamos un plan de ver qué podemos hacer para poder prevenir daños futuros. Es una condición que no se cura, pero sí se puede tratar de disminuir el desarrollo de un deterioro más severo, como lo es atacando los estilos de vida, la dieta, el colesterol, bajar sus azúcares, precisamente ese tipo de riesgos cardiovasculares, lo que es bueno para el corazón y lo que es bueno para el cerebro. Se desarrollan unas más rápido que otras. Cada paciente es individual. Desfortunadamente no todos los pacientes tienen la misma presentación, es bien individual y no todos deterioran de la misma manera. Así que van a haber deterioros más rápidos, deterioros más lentos y eso va a ser determinado, número uno, por el cuidado de vida. Número dos, por los múltiples factores, es una enfermedad multifactorial por los múltiples factores que hemos discutido aquí. Y número tres, por el cuidado. El cuidado es bien importante. La literatura dice que el mejor resultado o outcome que puede tener una persona con Alzheimer es su cuidado, su caregiver, su cuidador. ¿Por qué? Porque si sentamos a ese paciente en la televisión, no le damos terapias cognitivas, no lo llevamos a sus centros diarios de estimulación, los aislamos, seguramente ese paciente va a deteriorar más rápidamente que otro que ha tenido un cuidado más intenso. Esto es un team, un team. Paciente que está cuidado por un grupo, por un teamwork, va a ser el paciente que va a tener los mejores resultados, no lo digo yo, sino la literatura lo expresa de esa manera. Así que la presentación de cada paciente es diferente. ¿Por qué unos duermen? ¿Por qué unos no duermen? ¿Por qué unos gritan? ¿Por qué unos gritan? ¿Por qué otros se quieren lo que llamamos ambulación? ¿Por qué otros tienen...? ¿O agresividad? ¿O agresividad? ¿Por qué otros no? Eso depende, obviamente, número uno, también del estadio. El estadio en que hacemos el diagnóstico. Y parte de nuestro propósito y de estos simposios, de nuestras campañas de concienciación, es tratar de hacer diagnósticos temprano para tener intervenciones tempranas y poder, como decimos en Puerto Rico, picar adelante a la enfermedad. El cuán importante es el tomar, digamos, los medicamentos disponibles. Usted mencionó, ¿verdad?, que hay cambios en esos medicamentos. Yo conozco casos donde esos medicamentos realmente lo que le hacían era un mayor daño a la persona y, pues, tuvieron que suspendérselo. ¿Qué se ha encontrado sobre los medicamentos? Excelente pregunta. Cuando hacemos el diagnóstico, siempre le presentamos las alternativas de tratamiento, ya sea farmacológicas o no farmacológicas, ¿verdad? Y esa familia, ese paciente, espera que le demos algo, una pastillita, una... Tenemos tratamientos disponibles, aprobados por FDA, que se dirigen a la sintomatología del paciente. O sea, para trabajar esa pérdida de memoria, para trabajar eso, han probado ser efectivos en problemas leves de conducta, ¿ok? Y, desafortunadamente, solamente el 30 o el 35% o 40% de las pacientes que colocamos en tratamiento farmacológico van a responder. O sea, si hemos fracasado o no, la realidad es que yo, como clínica, prescribo los medicamentos, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad de cada paciente y otras comorbilidades, ¿verdad? Tengo que ver si tienen algún riesgo para recibir estos tratamientos y le damos la oportunidad, le damos la oportunidad. Ciertamente, hay pacientes que responden, que se estabilizan, que quizás 2, 3, 4, 5 años pueden estar estables en su tratamiento. Y hay otros que, como bien usted dice, no son tan efectivos y la familia siempre nos trae con la acción, doctora, yo creo que el tratamiento no le funciona. Así que, en ese momento, tenemos que tomar una decisión de equipo con el cuidador y el paciente, en etapas tempranas, puede tomar también decisiones. Entonces, con respecto a cuál es el tratamiento que vamos a seguir, FDA ha probado dos medicamentos, uno que trabaja con las sustancias, los neurotransmisores, ¿verdad? Yo les llamo siempre los mensajeros. La comunicación entre neurona y neurona y la teoría más estudiada es la de cetircolina. Así que, estos medicamentos lo que hacen es que no permiten que se rompa la cetircolina y haya más neurotransmisor, más mensajero entre las neuronas. Y eso, ciertamente, puede ser un awakening en estos pacientes con demencia de tipo Alzheimer. El otro tratamiento que hay disponible es el Memantin, que es su nombre genérico, que es el Namenda. Y estos tratamientos trabajan con la superexcitabilidad de otro mensajero que se llama el glutamato. Es un neurotransmisor. Así que, uno está bien alto y está produciendo daño neuronal y otro está bien bajito y lo queremos rescatar. Yo le digo siempre a los pacientes, esto se trata de trabajar con lo que tenemos disponible. Y de probar con su efectividad sobre ese paciente, como usted señala, ¿verdad? No todos los pacientes responden igual. Sé que también el uso de los parchos es una forma muy efectiva para algunos pacientes, pero también sé que los costos son bien altos del tratamiento y el manejo de esta condición. Eso es así. Los parchos, precisamente, es una alternativa de adquirir el tratamiento que estamos hablando de los inhibidores, que es de la enzima que rompe la acetilcolina. Así que el parcho es una alternativa a esa clase de medicamentos que hablé primero, que son los inhibidores de la enzima que rompe la acetilcolina, que es el mensajero. Así que el parcho es una alternativa de tratamiento en términos del modo de aplicarlo. Muchos pacientes también tienen demasiados otros medicamentos orales y el darle algo, ¿verdad? En otra manera de, por otro medio de administración, pues suele ser ventajoso. Pero no se ha probado que de los que tenemos en el mercado uno sea mejor que otro. Y muchas veces, sí, los clínicos, cambiamos por uno, por otro, el parcho, el de oral. Pero básicamente vamos viendo con las respuestas clínicas de este paciente. Doctora, ¿se manifiesta más en hombres o en mujeres? Pues ahora mismo hemos tenido unas presentaciones maravillosas con respecto a la investigación que hay con relación a la diferencia en sexo. ¿Ok? Por todos lados sale que dos terceras partes son las mujeres, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos dos terceras partes de la... somos más afectadas, ¿verdad? Y todavía se está buscando por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será hormonal? ¿Será, verdad? ¿Será que las mujeres buscan más ayuda? ¿Será que las mujeres suelen vivir más? ¿Verdad? Y hay diferentes aspectos, ¿verdad? Hay diferentes factores por los cuales las mujeres pueden ser más afectadas que los hombres. ¿Y hay estudios que señalan hacia alguna correlación con los cambios hormonales en la mujer? Sí. ¿Y el desarrollo de Alzheimer o cualquier otra demencia? Sí. El año pasado, en la Asociación de Alzheimer International Conference, que se realizó en Chicago, se presentaron unos estudios relacionados al reemplazo hormonal. Y se vio que el reemplazo hormonal en los primeros cinco años después de la menopausia disminuía el riesgo de desarrollar problemas cognitivos eventualmente, ¿verdad? A medida que la mujer va envejeciendo. Sin embargo, en mujeres ya más después de los 60 años, que ha pasado más de cinco años de la menopausia, no se vio ninguna ventaja. Así que eso se sigue investigando, ¿verdad? Por los hallazgos del pasado del Women's Health Initiative Today, ¿verdad? Que básicamente este estudio dijo, mira, ya el estrógeno no es bueno para la memoria. Así que el año pasado vienen y presentan, ¿sabes qué? Los primeros cinco años de la menopausia. Sí, es bueno. Si usas el reemplazo hormonal, you're going to be with less risk de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Qué interesante porque todos los años, por eso es que hay que continuar, ¿verdad? El estudio todo el tiempo porque todavía no se sabe exactamente qué causa el Alzheimer ni por qué en el mundo entero ese aumento. ¿Habrán factores externos de nuestra alimentación, de nuestro ambiente? Claro. Oh, eso está re que te he probado. Eso está re que te he probado y eso es una de las razones por la cual los latinos tenemos 1.5 veces más que los blancos de tener la enfermedad del Alzheimer. Y por eso estamos aquí, porque somos una población de alto riesgo, ¿ok? Y aún siendo una población de alto riesgo hemos visto diferencias con la República Dominicana, con Colombia, Puerto Rico, Panamá. Hemos tenido unas fabulosas presentaciones del equipo de Panamá. Y sí, tenemos un alto riesgo que debemos dirigir nuestras investigaciones. ¿Y cómo a qué edad debería la persona comenzar a preocuparse de si pudiese desarrollar la condición? Sobre todo si en la familia hay algún otro caso. ¿De qué edad se pudiera uno conversarlo con el médico? Muy bien, es una excelente pregunta. Y yo siempre lo que evalúo es si el paciente tuvo historial familiar. Si tiene historial familiar, la posibilidad de que pueda desarrollar unos cambios asociados a demencia es un poco más alta que la población normal. Así que si una persona o un familiar que tuvo demencia después de los 65 años, pues el riesgo de que esto sea una enfermedad genética es mínimo, porque usualmente cuando se presentan las enfermedades genéticas y la afectación de genes específicos, usualmente presentan en etapas más jóvenes. Estamos hablando de personas de 45 años y hemos tenido casos entre la década de los 30 a los 40. Pero ya esos casos son de un 3 a un 4% de la población que presenta demencia de tipo Alzheimer, afortunadamente. Así que, ¿cuándo nos debemos preocupar? Mira, yo diría que desde los 30 años. ¿Sabes por qué? Porque todas estas intervenciones no farmacológicas de riesgos calivasculares las tenemos que hacer desde jóvenes. A los 25 años ya tenemos que estarnos haciendo una prueba de colesterol. ¿Ok? Esas son las guías. ¿Ok? Si tenemos el colesterol elevado, tenemos que trabajar eso, porque se sabe que al final de la vida podrías desarrollar demencias de tipo Alzheimer. Así que, esto es una enfermedad que los síntomas van a ocurrir después de 20 años que tu cerebro está siendo afectado. Ya se estima que la deposición de placas de amiloides asociadas a la enfermedad de Alzheimer, que es una de las grandes teorías de qué es lo que está pasando en ese cerebro, ¿verdad? Y hacemos hincapié que esto es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa. O sea, que está pasando algo en el cerebro que es lo que explica los cambios de la demencia de tipo Alzheimer. Así que, debemos empezar, yo diría, desde jóvenes, desde los 30 a 35 años, a cuidar esos estilos de vida, a hacer ejercicios, a trabajar el colesterol, la presión alta, las dietas, sería lo ideal. Y si tenemos historia familiar, debemos ser un poco más rigurosos con eso. Y si hemos tenido familiares antes de los 50 años, debemos tener mucho cuidado y quizás una prueba genética. Y la diabetes, ¿cuánto pudiera precipitar el desarrollo de Alzheimer u otra demencia? Pues, interesantemente, por ahí si buscas, googleas, Alzheimer's dementia is equal to diabetes mellitus type 3. Sabemos que hay dos tipos de diabetes, la tipo 1, que es usualmente la que desarrollan los niños, y la tipo 2, que se relaciona a la resistencia a insulina en las personas adultas, donde hay un fallo en el páncreas, ¿verdad?, de producir esta insulina. Así que ya estamos hablando que la diabetes mellitus type 3, diabetes mellitus type 3, ya se asocia a Alzheimer. ¿Qué quiere decir eso? Que la diabetes ya es un factor de riesgo para desarrollar demencia tipo Alzheimer y sobre todo la resistencia a insulina. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años, donde evaluamos un cohorte bien pequeñito de 30 personas y se vio una alta incidencia de resistencia a insulina, lo cual ya estamos viendo que esas personas que presentaron resistencia a insulina ya tienen diabetes. Y si ya tienen diabetes, ya tienen factor de riesgo para Alzheimer's disease. Doctora, dentro del tratamiento para el cuidador, que sé que debe haber personas viendo, porque son cuidadores y están interesados en el tema, ¿cuál sería el consejo principal? Sobre todo porque sabemos que hay personas, a veces son jóvenes, son hijos cuidando a sus padres, pero a veces son parejas de la misma edad y también con enfermedades y condiciones. ¿Cuál sería su consejo como geriatra y experta en el tema? Eso lo veo todos los días. Viejos cuidando, viejos. Y yo digo viejos hermosamente porque esa es mi palabra favorita, no lo digo respectivamente. Parejas, ¿verdad? Cuidando a su pareja de la misma edad. También se estima que los cuidadores son usualmente mujeres mayores de 50 años. Así que el cuidado del cuidador, y valga la redundancia, es sumamente importante y es parte esencial de mis evaluaciones con mis pacientes. Que ellos puedan tener los recursos, los recursos disponibles a la mano. A nosotros nos escriben mucho en la página de Un Café por el Alzheimer y nos escriben mucho dónde consigo esto, dónde son los grupos de apoyo, qué puedo hacer. Y la gente se desahoga. Y realmente nosotros queremos ser entes comunicadores de que sí tenemos los recursos y de que sí tenemos la ayuda a través de las diferentes asociaciones, a través de toda la isla, que se han unido para proveerle este cuidado. Yo siempre cuido a mi cuidador. Ok, ¿cuándo te voy a ver a ti? ¿Cómo te encuentras? Yo los hago firmar un contrato de que me digan su día libre. ¿Cuál es el día libre? Ok, no tengo día libre, doctora. Porque el síndrome de cuidador es que nadie lo hace mejor que yo. Nadie la cuida mejor que yo. Así que eso puede culminar en un síndrome de quemazón y hay que tratar de prevenir eso con las ayudas. Si yo identifico que este cuidador pudiera estar quemado, tengo que referirlo. Tengo que referirlo a las ayudas específicas. ¿Y las hay, doctora? Las hay, las hay. Las hay, tanto gubernamentales como no gubernamentales. En gubernamentales, la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada tiene programas voluntarios para los pacientes de Alzheimer. Acaban de graduar un equipo hace poco. Siempre son muy, son pocos porque los fondos y la disponibilidad quizás no es mucha. Donde este voluntario puede trabajar unas horas y este cuidador puede tener unas horas libres. Así mismo están los sistemas de respiro, los respite, ¿verdad? Los sistemas de respiro para estos cuidadores. Y también hay otras áreas de mediación, como lo es Prospera, que trabaja. Yo refiero a veces casos cuando veo que no hay balance. O un solo familiar es el que se ha hecho cargo. Que no hay ese balance. Obviamente también las campañas de concienciación, Café por el Alzheimer, Mente Activa o Papa. Y a través de toda la isla podemos tener diferentes asociaciones que pueden ayudar al cuidado. Pero obviamente el problema del Alzheimer es tan grande y es tan grande la población afectada que los recursos no dan. En ese sentido hay que crear más grupos de apoyo, más servicios. Correcto. Es lo que ha visto. Correcto. Y esas son metas futuras. Metas futuras de hacer un poco más ruido, ¿verdad? Con nuestros líderes gubernamentales, ¿verdad? Con la academia. Yo creo que el recinto de ciencias médicas nos ha apoyado desde el principio que dijimos, vamos a hablar de Alzheimer. Y hemos tenido nuestros líderes que nos han apoyado. Y gracias a eso estamos aquí. Y obviamente varios profesores que nos ha unido la pasión por nuestro paciente de Alzheimer y nuestro cuidador. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Usted tiene clínica dónde? Sí, nosotros tenemos clínicas que responden también a... Tenemos un equipo, un equipo de una neuropsicóloga y tenemos también el doctor Carrion también hace sus clínicas. Y nosotros el equipo del Departamento de Medicina Interna. Y con esta servidora como su atending, tenemos nuestras clínicas en la urbanización de parto metropolitano. No son las clínicas del recinto, pero sí estamos muy cerca. El teléfono es el 787-266-2562 y estamos disponibles para poder ayudarlos. Muchísimas gracias, doctora, por habernos conseguido este tiempo. Estamos muy, muy contentos de que Puerto Rico sea sede de este simposio y que además de aquí salga toda esa ciencia y ese conocimiento para que se pueda aplicar ese conocimiento a nuestra población. Más que honrados y gracias a ustedes por el trabajo excelente que hacen día a día. Muchísimas gracias, doctora. Cuenten con nosotros como aliados. Recuerden, ustedes pueden ver nuevamente esta entrevista en nuestras plataformas digitales bajo aroba revista MSP. También pueden escuchar el podcast, doctora, que se lo puede referir a sus pacientes también. Y también tenemos otros artículos sobre el tema de Alzheimer en nuestra página, en nuestra web page. Usted ahí entra al área de search, de búsqueda y pone la palabra Alzheimer y le aparece en todos los artículos que hemos hecho sobre este tema. Un compromiso de la revista con la comunidad, no solamente puertorriqueña, sino internacional, que nos ve a través de estas plataformas. Tenemos más de 400 mil seguidores. Así que a usted, si le gusta el tema, si conoce a alguien que se puede impactar, se puede beneficiar de la información, mire, usted le da share, lo comparte, se lo envía. Y bueno, así contribuimos todos a orientar y a mejorar la salud pública en general. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes también por su sintonía. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctora. Gracias.